Yo, 2015, NK, desde el barrio, para el barrio, la calle habla carnal NK, especial dedicación, para ciudad perdida, Tacubaya, distrito federal Convivencia, de esta mi ciudad perdida, en el barrio, yo forjé mi caminar En la calle, fue donde curtí mi vida, y sin miedo, listo para ejecutar Convivencia, de esta mi ciudad perdida, en el barrio, yo forjé mi caminar En la calle, fue donde curtí mi vida, y sin miedo, listo para ejecutar Morría más, sobreviviendo en el barrio, mi nombre se menciona con frecuencia de este lado Cuidado cuando roles, por el vecindario, que mi gente panda suelta, con un tornillo zafado Así yo lo aprendí, desde morro, con mi afafa, ahora muevo del negocio, solo pienso en generar Dinero, money, plata, no quiero morirme de hambre, ven mi sitio, y quedarme sin nada No me critique, que así yo me he criado, en el barrio, del distrito, Tacubaya, alado y sano Tengo mi equipo listo para ejecutar, no pienso bajar la guardia, aunque me siga el judicial Rodeado de mis socios, hago sucios negocios, son mis conectas, pa' tener control en todos Y hasta el alto funcionario, consume de lo mío, desde ahí observo que desde barribas, todo está por trido Ciudad perdida, ciudad del olvido, sobrevive, ve el más fuerte, aquí no hay amigos La mente fría, el corazón partido, y listo pa' jalarle al fuete contra el enemigo Mi socio el tito, sabe de lo que hablo, ribete hasta la muerte sin temblar la mano El barrio está caliente, así que con cuidado, así que te relajas, no terminas perforado Cuento el club del barrio, aquí desde Tacubaya, rifando el ACP, puro vato bien canalla No esperamos la de cambio, en corto te baleamos, tristezas, decadencias, vivencias en mi barrio Tengo que atender, dos, tres jales, como mi copa el chito, armando su tebralle Llevando día a día, el pan a su familia, aquí no hay niñadas, el barrio se resguarda Como mi pal el Paco, fumando de la rica, aquí presta tu vida, equipo con mi sida Son dos, tres, misiones, deja los faltos de huevos, se le caen los pantalones Son pedos con la tira, nos cuida San Juanista, bendice Gal Shakiro, que en el acto lo entusaron Aquí puro soldado, somos perros desticiados, salud por el Fernando, que se ganda con chingando Y a los que se fueron, así lo recordamos, el barrio está pesado, esto es el ACP No vagas pedo wey, porque amanecer lo ves, the king from the town, the boys in the hood No wonder if I go up all one sign, I'm here today, I'm wrong, carnal Esto es ACP, barrio de insanidad, esto es ACP, barrio de insanidad Son vivencias, esta mi ciudad perdida, en el barrio yo forje mi caminar En la calle fue donde curtí mi vida, y sin miedo, listo para ejecutar Son vivencias, esta mi ciudad perdida, en el barrio yo forje mi caminar En la calle fue donde curtí mi vida, y sin miedo, listo para ejecutar Mi barrio de vivencias, mi barrio de lacras, entrar es muy fácil, el pedo pa' que salgas